...de hoy, no, hablar sobre la jornada del operativo de este año 2017-2018 es lo que tenemos que decirle a República Dominicana. Tenemos con nosotros al Dr. Albert Alley y a un grupo de doctores que están acompañándole con él de Estados Unidos que vienen a colaborar junto con los doctores de aquí, de República Dominicana y el Club Rotario, es decir, Rotary International apoyando la labor de nosotros, los rotarios que vamos desarrollando para la mejoría y la prevención de las enfermedades. ¿Cuántas personas llegan al operativo aquí en el municipio de Napa? Vamos a decir, Dr. Albert, ¿cuántos pacientes has participado durante esta visita? Se han hecho como 60 a 70 pacientes que se van a cubrir en toda la jornada, que es de 4 días. Hoy concluye la jornada de 3 días, pero mañana es el último día para los chequeos que se están llevando a cabo y dejar ya a todos los pacientes de alta para que sigan en su ceremonial activa. Este proceso, ¿cómo se buscan a estas personas? ¿Son de clase humilde? ¿Cómo se hace? La selección de los pacientes cada año es hecha a través de los doctores rotarios del Club de Napa, que en combinación, ahora según me informa el Dr. Albert, también hacen paralelo con el Club Rotario Salcedo. Un año vinimos a la comunidad de Napa y un año vamos a la comunidad de Salcedo. Pero se hace la recopilación de datos de aquellos pacientes necesitados y que no tienen la posición económica de poder cubrir gastos, porque es totalmente gratuita, es totalmente sin ningún costo para los pacientes que son escogidos. Y se hace una evaluación certera por los médicos del grupo rotario de aquí, de República Dominicana. Ya cuando ellos llegan, la delegación de los doctores de Estados Unidos, están para solo operar. Ellos hacen una evaluación final, claro está, porque hay algunos que en el momento de la operación no están justo o tienen alguna presión alta o han sufrido algún descontrol en el día y se dejan en fila para esperar a ver si se puede hacer el procedimiento. Pero no se hace ningún procedimiento sin la autorización del Dr. Albert. Gracias. 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 Muy bien, Dr. Cone. Good for you. Gracias. 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 ¿Y el que hemos hecho hoy con todos los pacientes? Bueno, estoy muy feliz con el proceso que hemos hecho hasta que llegamos aquí a la semana. Él está muy agradecido y él está muy contento de la actividad que se ha hecho desde que ellos llegaron. Él fue muy satisfecho. If it were not for the work that the Rotarians and the other wonderful people here in Nanagua did before we arrived, it would be very difficult to accomplish what we have accomplished. Ya, definitivamente no es por el trabajo que ellos hacen aquí, es sencillamente por el trabajo de los Rotarios que hace este trabajo mucho mejor. Desde el primer día que ellos llegaron al aeropuerto, de la manera que nosotros los recibimos, ellos no tuvieron ningún tipo de problema para sacar los equipajes, para salir de migración, porque nosotros ya lo estábamos esperando en la misma puerta del avión. Y eso él lo agradece infinitamente. No solo por el trabajo de ellos como médicos y por el tipo de cirugía que hacen, sino por la atención que ellos reciben de todos los Rotarios de Nanagua. ¿A cuál va dirigido este operativo? ¿Persona humilde? ¿Persona prudente? ¿Cómo se organiza este operativo? He would like to know what kind of people basically you devote this type of work, that the operation, what kind of people? What kind of operation? Yeah, the operation in the most… We have, on this particular visit to Nanagua, we have emphasized doing three types of operations. The first one, of course, is cataract. And cataract is a very common cause of blindness. El primer operativo, generalmente este operativo está dirigido a la persona más humilde, a la persona que no tiene realmente recursos para pagar por una cirugía. La clase, el operativo de catarata o la cirugía de catarata es la más común. Es la persona donde ellos se concentran mejor en el operativo de catarata. Operar a muchas personas que realmente no pueden ver y por medio del operativo y por medio de la cirugía de catarata, que es la más común, ellos pueden ayudar a la persona más vulnerable de la sociedad o de la comunidad. Un poco a la cirugía de catarata? En cuanto… How much money will cost the cataract service? And here in the Dominican Republic, probably you don't have that information, but in the United States… If you were… Yes, if you were going to… A cataract operation in the United States would cost approximately $5,000 to $6,000. That includes the cost of the surgeon paying for the surgeon's fee, as well as the cost of a hospital where the procedure is going to be done. And that includes all the material that would be used to accomplish the cataract surgery. Here in the Dominican Republic, I imagine that it should be about $300,000 for a person to have an operation of cataract surgery. Thank you very much. Thank you very much.